Para hacer evolucionar a Aipon en Ambipon es bastante fácil, solo tenemos que subirlo al nivel 32 y que aprenda el movimiento doble golpe. Sabiendo este movimiento ya cumplirá los requisitos para poder evolucionar. Bastante fácil ¿no? Sid Master Gamer, un canal dedicado al mundo de los videojuegos. No olvides de suscribirte y darle like. ¡Suscríbete al canal!